El presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es el balance que hace usted de su gobierno? El mejor balance lo hace el pueblo de México. Yo creo que quien tiene el mejor pulso de lo que pasa y sucede y evalúa un gobierno es el pueblo. Los mexicanos y las mexicanas de 7 de cada 10 aprueban el gobierno del presidente López Obrador. Nosotros hemos acompañado la cuarta transformación desde las 64 legislaturas con reformas constitucionales que garantizan los derechos a las personas con alguna discapacidad, los derechos a los jóvenes para que tengan una beca, los derechos para que nuestros adultos mayores tengan una pensión universal, impulsar el desarrollo de las pequeñas comunidades a través del programa Sembrando Vida, las obras que van a posibilitar abatir las desigualdades en el sureste mexicano con los dos trenes, el Transísmico y el Maya, así como los aeropuertos que se están construyendo, la construcción de la refinería Dos Bocas, el proyecto de agua limpia para la laguna, la construcción de la segunda planta generadora de energía solar más grande de América Latina en Sonora, la recuperación de las presas en Sinaloa. Entonces, un gobierno de éxito que tiene estabilidad macroeconómica, que tiene un repunte sustancial en la economía, yo creo que el gobierno lo podemos evaluar de logros y en camino a la consolidación de la cuarta transformación. Oiga, coordinador, se dice que pasando los tres años, pues va desfigurando el presidente y van apareciendo los próximos presidenciables, ¿cuál es tu opinión al respecto de estos tres años? ¿Ya se va a desfigurar Andrés Manuel o va a seguir todavía? No, hay que esperar, va a haber una evaluación de los tres años con la consulta a los mexicanos sobre si quieren que continúe o no en el gobierno. Ese va a ser el mejor pulso de cuál es la salud política del presidente de México, que yo creo que va a arrollar, pero hay que esperar los resultados. ¿Los logros más importantes en estos tres años del presidente? Ya lo había señalado, son, entre otros, haber hecho un derecho constitucional los programas sociales para los dos segmentos más vulnerables, los jóvenes que desertaban en la educación media a través de las becas Benito Juárez, el programa de pensión universal para los adultos mayores, la atención y los programas para las personas con alguna discapacidad, los programas para los jóvenes para que se incorporen a la actividad productiva a través de los programas Construyendo el Futuro y el programa que detona la actividad y además recupera la capa forestal de Sembrando Vida y además de las obras que generan un gran desplazamiento de mano de obra y una reactivación de las economías regionales, como es el aeropuerto Felipe Ángeles, los dos trenes en el sureste de México, el transísmico y el maya, así como la construcción de la refinería Dos Bocas y en el norte del país, hacia el este, el agua limpia para todos en la región de La Laguna, la construcción, la recuperación de presas y terminación de presas en el estado de Sinaloa y de Nayarit, así como la construcción de la central de generación de energía solar, segunda más grande en América Latina en Sonora. Los reglas para los propios para cerrar. ¿Perdón? Que abran bien los ojos. Pero o sea, ¿es parte del golpe que hay? Es parte, son normales, en un país democrático hay que aceptar las voces de todo. Hay quienes creemos que el país va por buen camino, que tiene rienda, que tiene conducción, que tiene estabilidad, que tiene crecimiento, que tiene paz, pero hay quienes no opinan igual, pero esa es una ventaja también de esta cuarta transformación. Hoy, en esta cuarta transformación, que la gente disienta, que los medios puedan tener sus, abiertamente, sin ninguna restricción, emisión de opiniones contrarias a lo que hace, es un logro de esta cuarta transformación, consolidar la democracia en nuestro país, lograr sacar adelante las tres reformas constitucionales que están pendientes y con eso... Sí, pero la evaluación mejor la tiene la gente. Oye, diputado, ya en el ámbito internacional, ¿cuáles serían estos logros que ha tenido el gobierno? Porque vemos que en la ONU no les fue tan bien. No, porque la ONU estaba tomando un rumbo distinto al compromiso por el cual fue creado. La ONU es un instrumento para garantizar la paz en el mundo y la paz significa que haya también abatimiento de las desigualdades. Mientras haya pobreza, mientras haya desigualdad, mientras haya un modelo injusto, la Organización de las Naciones Unidas no está cumpliendo con su propósito. E ir a hacer un señalamiento crítico y no un espacio de alabanzas, habla también bien de que México está recuperando su papel protagónico en el concierto internacional. Y por otro lado, la relación que se tiene con los dos principales socios comerciales, los resultados de la cumbre de América del Norte demuestran la posición que tiene nuestro país, la salud política y la sana relación que tiene con Estados Unidos y Canadá. No, el ejército mexicano se ha distinguido y todos recurren a ello. Los mexicanos, nueve de cada diez reconocen en las Fuerzas Armadas instituciones confiables y honestas. Y ese es un reconocimiento que se lo han ganado. Por eso apoyarnos en el gran número de elementos que tienen las Fuerzas Armadas es fundamental. La otra sería cerrar los ojos y generar esquemas burocráticos para hacer llegar las vacunas a los mexicanos. Iniciamos los foros, vamos a iniciar los foros temáticos, vamos a garantizar la máxima publicidad, los vamos a invitar a ustedes, vamos a abrir las tres frecuencias con las que dispone la Cámara de Diputados en los tres canales, los ocho en streaming, vamos a invitar oficialmente, por parte de la Junta de Coordinación Política al sistema mexicano de radio y televisión para que ellos puedan transmitir en vivo. Vamos a modificar el formato, no es un parlamento con un chorizo de intervenciones, van a ser ponentes especialistas en cada uno de los temas. Estamos definiendo el temario, va a ser desde la generación, el despacho, la determinación de costos, los subsidios, las transferencias que están recibiendo, la capacidad de generación que tiene el país frente a la demanda y también las energías renovables y la transición energética. ¿Cuándo? Cuando el lunes arrancan por parte de la Junta el calendario para hacer el llamado a especialistas académicos, expertos y dueños o altos ejecutivos de las plantas generadoras y también por parte de la coalición, como ya lo señalamos, vamos a iniciar asambleas informativas por todo el territorio nacional en la que vamos a invitar a los diputados locales. ¿Para la próxima semana la Junta da a conocer el director? Hay que esperar que lo apruebe el calendario, perdón. ¿Para la próxima semana la Junta de Coordinación se está reservando que también pueda convocar directamente a la Junta para un debate y modere el presidente de la Junta de Coordinación Política o el secretario. Vamos a invitarlos al canal, a mesas de análisis del Congreso, en las propias comisiones. Entonces vamos a hacer verdaderamente una... No, pero la cruzada que ustedes van a emprender... Perdón. La cruzada que ustedes van a emprender... Ah, las asambleas informativas ya empezaron, empezaron hace ocho días y va a ser en los 300 distritos o más. Oiga, pero ¿se descarga algún extraordinario ya para su promoción por lo menos en cámara o en donde no vas? Que nos permitan... No sé, vamos, apenas vamos a iniciar todavía falta. El cierre de su periodo, ¿cómo lo ven? ¿Proveció toda la media? No vamos... Ya empezaron a dictaminar las comisiones. Hoy estamos también en una ronda de presentación de iniciativas. Tenemos ya en este momento 510 iniciativas que han presentado las y los diputados. Están dictaminando las comisiones. Seguramente en las sesiones de la última semana serán exclusivamente para discusión y en su caso votación a favor de dictámenes que presenten las comisiones. Convoca el presidente mañana en el que ir a celebrar. Yo les veo a todos ustedes, están felices, van a ir. Todos les veo cara de satisfacción por la cuarta transformación y me da mucho gusto. Hay que extremar las precauciones, así como están ahorita ustedes. El único que no está cumpliendo soy yo. Hay que ser los responsables cada quien de nuestra salud.